Hola, 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 desde Taganga, Santa Marta, Colombia, Caribe colombiano, un lugar fascinante, la aldea de pescadores, gente trabajadora, humilde, un pueblo hermoso, si quiere comer pescado, hay mucha hostelería donde quedarse, yo se lo recomiendo, muy seguro, se escapa un poco de lo que es Santa Marta, en esa cara aquí, hermoso, para llegar vamos rumbo a una de las playas, o la mejor de todas las playas del Caribe colombiano, Playa Grande, esta es la número uno de las playas, vamos en este bote haciendo la travesía, un marco hermoso rodeado de montañas, vienen turistas, bastantes turistas, y allí atrás se puede ver nuestra llegada a lo que es Playa Grande, verdaderamente un paraíso, fue la primera vez que vengo, aquí hay servicios de todo tipo, servicios de playa, restaurant, hasta donde hospedarse. verdaderamente el Caribe colombiano es hermoso, lo venimos recorriendo, recorriendo todas las ciudades de esta, y este es un enclave maravilloso, un marco maravilloso, para hacer una película. He visto pocas playas como esta, tiene un cierto aire a Peaty Island en Tailandia, hermoso, ahora son como las 10 de la mañana, va a ser 30 y tantos grados, la temperatura va a subir, un poquito más, estamos en el Caribe colombiano, al ritmo de cumbia, y ahí está la playa. Estamos en tiempo de pandemia, pero ya estamos casi en pos-pandemia, en esta zona, según me han comunicado, están absolutamente todos vacunados, o sea que, porque es una ciudad, una zona de turismo, el gobierno ha dispuesto a que toda la gente esté vacunada. Colombia está abierta, es uno de los pocos destinos en el mundo que está abierta, está abierta para el turismo, en este momento un alto porcentaje de la población está vacunada, así que, vengase, no hay requerimientos en la dona para ingresar a Colombia, con respecto a la prueba de turismo, y ahí estamos, en vivo y en directo. Taganga, Caribe colombiano, esta plaza es plaza grande. Miren, agua cristalina turquesa, si le gusta hacer snorkeling, supongo que aquí debe estar lleno de pescaditos de colores. El capitán que nos trajo, gracias capitán. Buena, por esta. Usted, ¿cómo es el gentilicio aquí? ¿Tagangués? Taganguero. Taganguero, auténtico taganguero. Nativo del pueblo, indígena. Nativo, oh, es un pueblo, es una comunidad... Indígena, una sentencia indígena. Una comunidad autóctona aquí de Colombia, muy bien. Mire, todas esas casas son, la verdad, un lugar maravilloso. Ya estamos llegando, aquí le termino el videíto, después le pasaré más informes. Desde Taganga, Caribe colombiano, Santa Marta, Colombia, su hermano y amigo, Jorge Baca. Chau, chau. Gracias. 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 ¡Gracias!